¿Qué hice yo para merecer esto, Feride? ¡Respóndeme! Tu propio esposo me culpa de algo que no soy responsable. ¿Qué pasa aquí? Ya me han insultado bastante. Me voy, Asís. Hoy, a las 3 de la tarde. ¿Sabes quién me ayudó a robar ese collar, adivina? Tu esposa, a Jarl. ¿Y sabes por qué decidió ayudarme? ¿Qué quieres? Me das el dinero y descubres el gran secreto de tu esposa. Perdóname, cuarta temporada por ATV. ¡Gracias por ver el video!